Muy buenas a todos chavales y estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí en FIFA 14 en modo carrera con el Paris Saint Germain y bueno quería el partido contra el Olympique de Marsella como veis el segundo partido de liga que os iba a traer y bueno por aquí tenéis como va la clasificación como veis sigo primero con todos los partidos ganados y la verdad es que no lo estoy jugando estaban ganando todo el partido simulado y bueno por este partido pues iba a sacar toda la alienación suplente ahí como veis Ruffier, Dignel, Denour, Marquinhos y Van Der Will, Rabiot, Ongenda, Pastore, Caballe, Ménez y G.C. Rodríguez pues nada no sé quería jugar un partido con los suplentes enseñaros como juegan y como van algunos de ellos algunos de ellos que no habéis visto y bueno vamos a intentar ganar no sé si voy a poder ganar eh bueno aunque a un aficionado tampoco tampoco creo que me cueste mucho ganar pero bueno se puede intentar bueno de todas formas tengo tres si tengo Pastore, tengo Caballe, tengo Ruffier o Ruffier es portero pero bueno también aunque la portería la tengo bien cubierta vale le he dado la de que hay esto es una tontería tío esto ya me lo he pasado un montón de veces pero no sé como que no se me guarda o algo y encima no doy una a ver esta eh tampoco no pasa nada a ver a ver a ver vamos a empezar a ver, Ménez, Ménez lo he probado y es bastante bueno Ongenda, Ongenda es el que, el canterano este que os dije que marcaba siempre los partidos simulados siempre que jugaba bueno pero te que empezamos, empezamos con ese centro ahí, bastante bien Rabiot, Rabiot es un jugador buenísimo eh, otro canterano creo bueno tiene 18 creo, o 19 supongo que será canterano y es bastante bueno controla bastante el juego y eso un centrocampista de los que a mi me gusta, un centrocampista que reparte el juego bien y que defiende bien también como veis, como acabáis de ver y bueno me gusta, me gusta bastante Rabiot Rabiot es que estaba enfadado porque no jugaba, el pobre, pero es que teniendo, teniendo los centrocampistas que tengo pues la verdad es que prefiero jugar con otro y bueno por ahí tenéis también Abdel Nour, Abdel Nour, que ha jugado poco también pero este no se queja, este entiende que están Thiago Silva y Sergio Ramos y que no va a ser titular a ver, Ongenda, que hace colega Ongenda, Ongenda no pasa nada a ver bueno me la quiere liga el colega espérate, espérate eso eh, ufff, esta Rufier, Rufier es bastante bueno vale, ahi no se, no se que me ha pasado tio, me estaba defendiendo bien vale Pastore bueno pues nada pues a menes hacemos el gol guarro, gol guarro, no puede ser, no puede ser, madre mia pero, ufff, que destrozo que acabo de hacer Pastore tio pero, ufff, madre mia es que no, 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 no puedo, no se que decir, no se que decir tio tío es que ha tirado fatal pero que ha hecho, si es que tenia el gol pfff, madre mia, madre mia, madre mia Pastore no tío, es que pasa del balon hombre ahí esta Josemari que no sabe que estoy grabando se acabara de levantar o algo, desgraciado pero no pasa nada a ver vamos que balon eso que centro es tio a ver le meto desde aqui, le meto desde aqui oh pues no ha tirado mal con poca fuerza pero pero bueno a ver Van der Will sacando el corner ah bueno antes lo sacaba Carvajado a ver hombre Abdel Nour con toda su altura ostia no sabia que era calvo creia que era rubio como no me da igual eso no es importante ahora mismo vale pues ya vamos ganando con aqui con los suplentes los suplentes tambien saben tambien saben ganar partido vale que balon uff otro corner, otro corner no, hace la mega chirena madre mia uff balbuena tio balbuena 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 me la puede liar en cualquier momento vale balon alli buena vamos y ahora ahora no pastore no falle ahora bueno ahora no he tirado mas sabes asi si hubiese tirado antes asi hubiera marcado pero bueno ya lo de antes es pasado ya no se pasa nada asi que vamos a seguir aqui con el partido a ver pastore como presionan tio si es bueno tio si es que no se porque como ha fallado lo de antes no lo entiendo no lo entiendo vale pero vale no pasa nada vamos balon uff disney es bueno pero es que teniendo a marcelo es suplente indiscutible de todas formas no tengo a otro por eso hombre un genda un genda tio madre mia se viene arriba tiene 65 solo de valoracion bastante poco y en los partidos simulados marca no se porque tampoco estan buenos yo esperaba que fuese un jugadorazo pero que hace no tengo ni idea de lo que ha hecho hoy pero no pasa nada porque vamos con caballe y me hace el super mega robot no pasa nada vamos vamos pastore miralo miralo rabiot uff rabiot no no es tirador no es tirador rabiot es creador de juego pero vamos habia que intentarlo tampoco habia probado tirando desde lejos con el asi que ya veo que no tira bien pues ese tio se pase se lo ha sacado de la menganada joder joder caballo uffa desnaugura desnaugur es buenisimo enserio es buenisimo lo he probado en otro partido y y es buenisimo es el mejor recambio que puedo tener de 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 ramos y tío silva ah que rabio de zurdo hostia pues no tenia ni idea por eso he tirado tan mal antes puede ser antes he tirado a la derecha pues no tenia ni idea de que era zurdo bueno pues algo nuevo bueno vamos al descanso con un 1-0 y a ver si a ver si pillan a ver si pillan mas porque me estan cayendo un poco bueno habia visto el monaco que iba empatado y es que el monaco va noveno en la clasificacion no entiendo no entiendo como va tan mal con el equipo que tiene no entiendo es que madre mia es que es la primera vez que el monaco va tan mal en un modo carrera y ademas que tiene el equipo a ver el equipo que tiene ahora mismo no a ver es ahora mismo no el que tenia la temporada pasada ahora no tiene james ni ni alguno mas bueno menes no se ha perdido la cabeza ha intentado marcar de chilena y y no no ha pegado un pelotazo bueno no le da ni para hacer la silenidad y ha cogido y y se ha venido arriba bueno aqui esta Ruffier Ruffier que acaba de dar un pedazo de pase al pie déjese a ver a ver a ver que se viene arriba el marsella a ver si se relaja un poco vale bien bueno bueno pues vamos a empezar a hacer una nueva serie aqui temporadas cooperativas no se si empezar aqui en FIFA 14 o en FIFA 15 la verdad lo mismo nos esperamos a FIFA 15 y empezamos los dos ahi a tope desde el principio no lo se no lo se no lo se mira los gc vamos no centro de chilena no de volea no no marca bueno se ha intentado vamos vamos a empezar a hacer la zurda no lo se ah tio esta teniendo mucha suerte pero bueno que le vamos a hacer a ver Disney joder que que rapido tio no sabia que era tan rapido vamos vamos ese no era pero bueno la intención es lo que cuenta y la intención era buena vale vamos vamos ufff nada vamos joder a ver bueno 13 por el 25 a ver imbula imbula es que yo no lo he visto muy activo en el partido eh a ver ya dejandonos de tonterias quiero intentar no se hacer un tiro o algo con una agenda joder que pasa dao míralo y nada y nada y despeja a ver rauliot joder joder bloqueando todos los tiros eh no joder uff uff que pilla uff que pilla no la verdad es que me esta altando un poco eso de que me este bloqueando todos los tiros vamos eh bueno 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 a ver a ver minuto setenta vamos a cambiar a ver quien tenemos en el banquillo a ver a ver a ver a ver a ver vale vale esta algo cansado voy a sacar a a a a a a a ver a quien esta mas cansado que por aqui diria que a a que es una agenda a ver a que quiero dejar a un agenda vamos a meterlo delante al centro que no lo es de eso es extremo y centrocapista no se como una persona puede ser como un jugador puede tener esas dos posiciones que no tiene ningún sentido pero es extremo no es lo que seria medio izquierdo si no es extremo izquierdo pero venga a ver vamos a probarlo delantero por ejemplo pastore si es medio izquierdo y centrocapista pero es que medio izquierdo no es extremo eh como un agenda es que bueno no se me parecio algo curioso y vamos a ver a un agenda a ver regatea hombre si que regatea a ver no se le echo tres estrellas yo de feligrana no le echo mas no se cuanto haciendo a ver fuera de juego no 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 yo no estoy viendo ahí ningún fuera de juego bueno si en realidad si pero lo mismo si decía que no se la colaba el juego pero bueno a ver vamos a seguir vale ahora con toda la delantera cambiada pfff madre mia pastore pastore a ver uff que balon cabani a ver se la intento picar se la intento colar uff uff que haces eh rabio se ha quedado quieto no me dejaba de de moverme se ha quedado empanadisimo y eso de que se quede empanado puede provocar un gol del contrario o no porque esta desnobura aqui a tope fue bastante bueno eh la verdad yo antes de este modo carrera no lo conocía y me ha sorprendido pero bueno no se os comento tambien que no se si lo he comentado ya supongo que si el primero modo carrera va a ser con el Madrid y iré desde iba a empezar por la liga francesa bueno iba a continuar por la francesa despues del Madrid pero dado que ya he hecho este supongo que empezaré por otra y la francesa a lo mejor la dejo para la tercera o cuarta carrera que haga no lo se no lo se no confirmo nada pero si es asi la segunda liga sera la italiana ya que yo creo que ahora mismo esta muy bajo el nivel la italiana madre mia casi la mete madre mia bueno si lo hacemos con la italiana el equipo seria la Juventus la Juventus supongo bueno la Juventus o no se o el Inter el Inter quizas no se porque no se porque el Inter el Inter creo que tenia gran presupuesto o tampoco tampoco me acuerdo ahora mismo diria que el Inter tenia mas presupuesto que la Juventus pero bueno dejamos por aqui 1-0 eh que celebran? ya he ganado la liga? no puede ser no puede ser que celebran he ganado la liga? he ganado la liga? a ver a ver a ver a ver estas celebraciones puede ser que haya ganado la liga 8 jornadas antes? no 8 o no? cuantas son? 11? eh no no creo que haya ganado la liga no se que celebran talan celebrando que he ganado al rival pero bueno espero que os haya gustado y no se puede que haya ganado la liga adios